Me he encomendado la tarea de sacar al perro Y vamos a ver como lo hago Porque no se me vaya a escapar Vamos, vamos Vamos porque estás llorando en casa, ¿no? Vamos, chispita Bueno, no se llama chispita, se llama Egon No, no, no Vamos, Egon Egon Vamos, vamos, camina